video 6 muchachos y como enviar datos a través del método get del curso de php básico primero recuerden que alumno enviar datos a través del método get es a través de url entonces mucha atención aquí yo voy a tener una página llamada getphp con esas dos con esas dos variables una nombre que la puse yo y ciudad también la puse yo entonces que es lo que tengo tengo un echo con un tags a fíjate el tags a abre ahí y se cierra acá y que es lo que tiene el href va a ir hacia procesar get.php y le entrego aquí mira le entrego esas variables por el método get o sea por la url y abajo lo puse mejor o sea después de procesar.get.php a través de el signo de pregunta yo le digo que el nombre va a ser igual al nombre que tengo arriba y la ciudad igual a la ciudad que está arriba entonces como primer detalle es que después del nombre después de .php con el signo de pregunta le entrego variables nombre igual peso nombre en este caso que va a ser eso y ese ampersand y ciudad igual a peso ciudad y ahí puedo entregarle las que yo quiera y edad igual a tanto y y tanto los que sean los que sean la cantidad que sea y esto se va a ver así se siguió poniendo ese rock and pop ese rock and pop exacto ese rock and pop que tú dices ahí se sigue poniendo hacia el lado si necesito más lo importante es que ese nombre fíjate que yo arriba le puse peso nombre es importante que esa se llame igual que esta esta puede ser cualquier nombre si a igual nombre b igual ciudad o sea va a dar lo mismo ese tema enviar que luego ocurre en el procesar get que que recibe esos datos voy a tener que ver si es que la variable nombre por ejemplo viene viajando por get entonces como lo hago con un if digo if is set a través del método get viene viajando nombre si es que es así la rescato entonces en vez de post ahora es get y es lo mismo y lo muestro si y después yo hago otro if para ver si es que viene viajando por por get este tema si es así lo rescato entonces vamos a hacer un ejercicio de eso obviamente con otros datos y este tema se va a ver así cuando yo hago click en la url se va a ver algo así procesar get .php nombre igual patricio perez pinto y ciudad igual rancagua o sea esos datos viajan por get a través de la url y obviamente se va a ver así nombre perez aquí con ese signo raro entonces para poder mejorar eso en el en el procesar get vamos a tener que poner el metacharset utf8 pero con un echo ya porque no puede dentro de un tag php haber un tag html solamente con el echo si y ahí se va a poder ver eso entonces después de hacer eso vamos a hacer un ejercicio pero quiero hacer ahora un ejemplo para que lo podamos ver para ello en mi wamp vamos en vespertino a tener otra otra página si ustedes quieren me siguen si no pueden ver después el video prueba get si vamos a cerrar esto cerrar esto si voy a crear un php lo voy a guardar en prueba get lo voy a guardar como index .php y voy a tener otro otro php que lo voy a guardar donde mismo lo voy a llamar procesar get .php si entonces fíjate yo en el aquí en el index voy a tener un tag php en el body listo voy a tener variables por ejemplo el equipo de fútbol algún equipo de fútbol señor marías colo colo no ese es muy malo así que no vamos a colocar colchagua si yo dije el señor va a decir colchagua colchagua equipo y división en que división está colchagua en tercera tercera a tercera división y con acento a listo entonces yo voy a tener un link ahora obviamente si yo quiero tener un link dentro de php no puedo hacer tags no puedo no puedo para lanzar tags desde php hacia afuera tengo que usar el eco ahí yo puedo tener un tag dentro tags a esa va a ir hacia alguna página que aún no sé y va a tener ver ver datos de equipo ya entonces el método que se suele utilizar se suele utilizar en links para enviar datos a través de los links para poder borrar quizás después entonces por eso quizás ahora va a ser raro uno dice bueno profe esta cuestión para que sirve pero ahí lo vamos a ver cuando veamos MySQL entonces lo importante es que entiendan que ustedes pueden enviar datos a través de la url eso es lo importante entonces yo voy a llamar a creo que le llamé procesar get punto php y ahí le comienzo a dar las variables que quiero enviar por ejemplo el equipo va a ser igual a que a la variable equipo rock and pop ¿no es cierto? y la división que yo le voy a llamar div o divi va a ser igual a división entonces ¿para qué dice esto? para que puedan ver que divi no es igual que división sino que lo que importa es que eso sea igual divi sonó raro ¿sí? div div y a ver entonces ahora si yo guardo este tema vamos a ver en ejecución prueba get dice ver datos de equipo y si se fijan abajo yo no puedo hacer zoom pero abajito dice localhost despertino prueba get procesar get equipo igual colchagua y div igual tercera división a tres división a eso es lo que dice abajito ¿ya? si yo voy y pincho fíjate que por por la url viaja equipo igual colchagua y división tres división a ¿sí? aún no lo he recibido entonces ahora voy a recibir ese tema yo voy a poner tercera división ya coloquemos tercera tercera ahora en procesar get yo en el body voy a tener mi tag php ¿sí? y al igual que recibo por post ahora voy a recibir por get por la variable global get ¿sí? entonces digo a ver voy a recibir el nombre del equipo equipo y a través ah pero antes de recibir y aquí esto es muy importante yo voy a seguir haciendo el tema voy a recibir el equipo ¿sí? es importante antes preguntar si es que viene viajando ¿por qué muchachos? porque yo puedo decir aquí procesar get punto php fíjate yo yo guardo este tema y yo puedo borrar ese tema y puedo llamar a procesar get y va a enviar un error que la variable equipo no se encuentra definida ¿comprenden o no? claro porque no porque no está no está por el get entonces si alguien llama a este tema debería mostrar nada ¿sí? si fuera un formulario puedo cambiar un dato arriba la web y en mi y va a llevar como la cosa arriba exacto exacto ahora ese tema debe estar validado también entonces por eso yo aquí tengo que hacer un if antes de yo rescatar decir si es que viene viajando algo ¿sí? entonces mira digo a ver if y como pregunto eso pregunto si vamos a hacer el desumbre aquí ahí is set que es una es una función que trae php para ver si es que está seteado una variable si es que existe en este caso si existe la variable get equipo ¿sí? y si es que existe quiere decir que viene viajando por el método get por ejemplo yo la puedo rescatar no sé si me entienden señores entonces si es que viene viajando en este caso si es que existe la variable equipo a través del método get la rescato y la voy a mostrar digo por ejemplo acá esto también lo hicimos el día de vienes pasado con un tag h1 puedo decir equipo dos puntos y concateno el equipo que puede ser así o con puntos entonces lo mismo tengo que hacer con la división creo que le llamé divi o div div lo puse solamente entonces también claro porque divi dijimos que era muy o sea yo no dijo el señor matías que era muy extraño entonces si viene viajando a través del método get la variable div si la rescato div va a ser igual a get div y de nuevo voy a mostrar con un h1 división y con acento para que no envíe ese error div si y get es un arreglo muchachos por eso tiene esos corchetes al igual que post y es una variable global si o sea yo la puedo usar en cualquier parte sin hacer algún import si tanto peso get como peso post son variables globales así se le llaman y son arreglos por eso yo el tema de los corchetes porque viajan todas juntas listo a ver entonces vamos atrás no se puede hacer en una no se puede hacer como en una que cosa si dice repetitivo y separado no se por ah ya si si recuerden que un if un if puede tener un i no cierto o sea si esto ocurre y esto ocurre o sea yo puedo tener aquí aquí cierra aquí yo puedo tener i no cierto y set y la otra eso es lo que me decías tú no cierto si se puede absolutamente ahora a mi me gusta porque queda muy hacia el lado después si son muchas queda muy largo hacia el lado pero bueno hay cosas de que le gusta o sea de que se puede se puede si absolutamente se puede ahora yo por tema de el ejemplo lo voy a poner para que puedan verlo veamos ahí está división ah ya mira y no envió error este tema por el charset que ya se creó arriba por ese que está aquí meta charset utf8 si estaba ahí me hizo me hizo les pero si hubiese estado solamente el tag php hubiese sido necesario a ver por ejemplo si solamente el tag php hubiese estado ahí que hay veces que vamos a hacer eso nosotros en ese momento se ve así división división así como medio raro división división 3n entonces para poder meter el 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 meta tag obviamente con un eco si meta charset utf guión 8 si recuerden que no pueden haber tags en php solamente con eco ahí si ahora que lo que ocurre si yo borro de arriba esos parámetros muestra nada y no muestra ese error comprensalo porque yo hice ese if o sea viene viajando no viene viajando no entonces muestra nada si ahora para poder ver otro otro tema que quiero imaginémonos que hagamos lo que dijo Boris yo voy a a poner todo dentro de un if solamente que es una buena idea también entonces aquí yo digo si esa viene viajando y la otra también la muestro si y si no para no mostrar nada muchachos voy a redireccionar hacia index de nuevo comprende entonces a ver como redirecciono y aquí digo header no hay una función especial para redireccionar para que lo haga solo no para que el usuario pinche algún link esa es mi idea entonces para que lo haga solo header location ¿para qué? para volver a la misma página ah no pero es que eso es con el link o sea que yo haga clic solo ahora yo voy a hacer que solo se vaya hacia index index.php o sea si vienen viajando la muestro si no voy hacia index al tiro ¿si? header location index así es como redirecciono redirecciono entonces mira a ver ya si yo pincho la muestro porque vienen viajando ahora si yo borro arriba me hago el leso quiero borrar aquí se va hacia index ¿completan o no? ¿si? entonces eso fue el video 6 acerca de el get esto nos va a servir mucho cuando entremos a MySQL para borrar registros ¿si? entonces el ejercicio que quiero que hagan es este es ambicioso ¿si? dice crea un formulario de registro de alumnos llamado registroalumnos.php esos datos deben viajar hacia procesar post a través del método post ¿si? en esa página o sea en el procesar post debe enviar esos datos recibidos hacia procesar get a través del método get y mostrarlos permitiendo volver con un link hacia página registrada alumno entonces vamos a dar un tiempo para ello vamos a dar hasta las 10 y cuarto y yo lo voy a hacer ¿si? así que vamos a dejar este tema en pausa ya muchachos el ejercicio que vamos a hacer recuerden que este ya lo leí en el video así que vamos a comenzar recién estuvimos escribiendo esto acá tengo un formulario en la página index.ph le llame fregistro alumno y el action va a ir hacia procesar post.php que lo tengo acá que aún tiene nada y a través del método post tiene un nombre un input type text que yo le dije que se iba a llamar de aquí este nombre y es requerido o sea que si no está ese tema no se puede enviar hacia la página ¿cuál espacio de qué? el nombre el texto ese ese creo que es 20 viene por 20 pero uno puede escribir largo hacia lo que sea ¿sí? y edad edad también txt edad y va a ser requerido y los br para el tema para que se vea abajo y el input type submit registrar alumno el value ¿sí? entonces recuerden que el input type submit debe estar dentro del formulario listo si si yo ejecuto este tema está así yo le pongo registrar y como está required no envía hasta que sea ingresado recuerden que estamos viendo validación ¿sí? entonces y a ver nombre patricio edad y aquí como está validado con un número ahí sí lo envió hacia post entonces ¿cuál es la idea? que reciba en post y lo envía hacia get a través del método get entonces para ello en post voy a tener que recibir esos datos ¿no? digo voy a guardar el nombre va a ser igual a post txt nombre y edad voy a recibir la edad txt edad deja revisar si aquí le puse así sí ya y aquí atención Matías usted que que no pudo hacer el ejercicio la idea es que de ahí llame hacia el get a través del método get que yo le pase esos dos datos entonces mira ¿cómo lo hago automáticamente? header location y le llame procesar get punto php y a través de de método get o sea de la url le voy a entregar el nombre igual nombre y la edad igual edad y listo en ese momento va a llegar ahí y se va a ir acá va a viajar los datos por la url hacia acá sin que el usuario se dé cuenta entonces aquí voy a obviar el tema de los if ya porque nosotros ya vimos que podíamos ¿no es cierto? ver el tema de los if de yo decir si es que esa variable viene ¿no es cierto? estoy viajando la rescato y la voy a rescatar inmediatamente nombre va a ser igual a través de get y yo le llamé fíjate le llamé nombre no le no le puse txt nombre y la edad a través del método get edad y ahora tengo que mostrar esos datos con un eco nombre nombre y recuerden que el br para que se vea abajo edad y puedo concatenar también para que nos acordemos que podemos hacerlo de ambas formas dentro del eco o afuera concatenando ¿si? y el ejercicio decía que tenía que mostrar también un link o sea voy a mostrar un br voy a decir un link un tags a y va a ir hacia index .php hacia la primera página entonces voy a decir registrar otro alumno obviamente este tema hace nada o sea aún no he registrado entonces para ponerle un poco más de color al tema vamos a hacer un h1 registro claro es que así debiese haber sido registro de alumnos entonces ¿cuál es la idea? de aquí del el formulario envío esos datos por el método post hacia procesar post llega aquí recibe esas dos variables y se manda inmediatamente hacia procesar get a través del método get llega acá recibo esos temas y los muestra ahora debiese haber sido como dice tu amigo acá con un con un if lo vamos a hacer entonces ¿cómo sería ¿cómo sería ese if señor Matías? bueno sería un y set este tema que está aquí eso y y set este mismo tema pero con edad si da lo mismo pero ya vimos que se podía hacer juntos entonces veamos a ver ya vamos a enviarme Boris Ortiz ¿o no es cierto? Ortiz chuta disculpa estaba escribiendo rápido edad Boris 37 37 ahí está mira y se fue inmediatamente hacia prueba get procesar get con el tema y lo mostró y se registraba otro alumno listo y a ver señor Matías Matías Orostegui Orostegui ¿así? Orostegui ¿su edad señor? Charibola no ¿cuánto? 23 23 listo de nuevo y ni se vio el tema del o sea esa era la idea del ejercicio era muy difícil señor se marió entonces este video quedó hasta aquí el video 6 espero que le haya servido a todos los que estén viendo y los del curso también ¡Gracias! ¡Gracias!